Hola que tal a todos mis amigos de periódico Buenas Nuevas, yo soy Sergio Santillán y quiero felicitarlos por este décimo aniversario, estos primeros 10 años de aniversario que en realidad sé que no ha sido fácil pero como dice la palabra sigan corriendo hasta llegar a la meta del supremo llamamiento, les mando un abrazo, bendiciones a toda la gente, a todo el staff que hace posible este importante medio de comunicación y pues sigan llevando las buenas nuevas del Evangelio a toda la gente. A todo el mundo y pues nada, adelante, yo soy Sergio Santillán, un abrazote, chao, nos vemos pronto.